Siempre hice mecánica y siempre buscando las energías alternativas. Y el equipo que hemos fabricado para hacerlo para un colectivo a lo que se va a aplicar a los camiones, a las máquinas viales, a los tractores, con un bajo consumo de gasoil, es corriente alternada. No contamina, no lleva mucho peso, tiene otro futuro. El sistema que nosotros estamos haciendo no usamos la corriente continua, nosotros la alternamos. Cuando caminamos la generamos, que hace nueve años y medio que estamos trabajando y estamos a punto de sacar el primer prototipo a la calle. Me puse a trabajar y como tenía conocimiento en esto, empecé a hacer un híbrido que anda con gasoil y a los 80 kilómetros se encienden los equipos de cociente alternada. Entonces eso lo ayuda al colectivo y las pruebas que hemos hecho en el banco de pruebas están en un 32% de combustible. Tiene motores eléctricos de cociente alternada de 50 caballos. En definitiva le está entregando al vehículo unos 100 caballos por la parte eléctrica, más los 170 caballos que tiene el motor 10. Ya tenemos casi el 90% terminadas las piezas para los tractores. No quiero la cociente continua porque la cociente continua es pesada, lleva una batería de 500 kilos. Es muy cara la batería y ya en Estados Unidos y en otros países de Europa ya la batería le empezó a hacer un problema. Es contaminante, es como las cubiertas que se gastan y le empiezan a apilarla. Yo no tengo límite porque el vehículo mientras que se mueva produce energía. Esto es como un vicio, si usted fuma, le caiga como le caiga a quien quiera, usted va a seguir fumando. Y bueno, este es un vicio, el de investigar es un oficio. Esta es una inquietud que tuve de que la quería hacer caminar a hélice, tiene un motor de avión. Con la energía, los aviones vuelan con la hélice, esta tiene que caminar. Y entonces le fabriqué el acelerador. Es energía hidráulica, camina con propulsión a aire, como el avión. Hay que generar otras energías y por eso la palabra dice, energías alternativas y renovables. Esa, para que frene, es para atrás. Para que frene, toca el pedal para atrás.